San José de Calasans, sacerdote, fundador de los Escolapios. Agosto, día 25, José, fue un sacerdote español que convivió con la rica familia Colona de Roma. Allí, el gran abandono e ignorancia de los jóvenes pobres lo conmovió tanto que se dedicó a su educación, fundando la primera escuela gratuita de Europa, dirigida por la Orden de los Escolapios. Fue canonizado en 1767. Gracias.